Hola, ¿qué tal estáis mercurianos? Pues nada, mirad, aquí tengo lo que es nuestro último lanzamiento, que es nuestro disco Averno en edición vinilo. Hemos sacado 300 copias de este vinilo y 100 de ellas, las 100 primeras, tienen una edición especial. Así que vamos a abrirlo para ver lo que lleva dentro. Además, es que no ha abierto ninguno. Es la primera vez que lo voy a abrir con vosotros para que lo veáis, para que tengáis lo que lleva. Y además es que es una pasada. Es una pasada tener mi careto aquí en esta edición vinilo. Nunca había pensado que tendría un vinilo con mi grupo y muchas gracias a The Fizz Factory, de nuestra discográfica, que ha hecho posible que tengamos esta edición tan especial de vinilo en nuestras manos. Así que vamos a abrirlo, que ya hay ganas. Vamos a ver. Es un intriga dolor de barriga. Bueno, dejamos esto por aquí. Muy chulo. Como veis, es la misma portada que el CD. Es una portada diseñada por Fernando Nanderas, que es uno de los mejores diseñadores que tiene este país. Sobre todo se dedica al rock, a heavy metal, ha hecho discos de muchos grupos. Y veamos qué es lo que contiene esta edición especial. Bueno, aquí tenéis lo que serían los créditos del disco, con una foto nuestra, con todo lo que son las características técnicas, con la letra de las canciones, para que la podáis cantar. Todos nuestros patrocinadores, pues aquí tenéis a todos. Bueno, ahí estamos. Y, por supuesto, no podía faltar el vinilo. Aquí tenéis, por ejemplo, en esta cara, en la cara B, tenéis este diseño, que es de Diego Zapatero, es una mezcla entre la cara de Ramsés, mi gato y la mía. Es muy chula. Y veamos, porque si no me equivoco, aquí dentro tienen que haber los contenidos extras. Bueno, lo primero que nos encontramos, pues es un marca páginas, para los que leáis, y todo eso. Se está perdiendo, ¿eh? Y con el logo del grupo, de nuestros caretos, y una frase que tiene vida, de una de nuestras canciones. Aquí tenéis. Luego tenemos también un blister de cuas, por cuas Jimmy, que vienen en una cajita muy chula, con la puerta del disco, una puerta de interior, el diseño de mi cálida y la de Ramsés, y un logo distinto de Mecluedex. Estas cuas, que además, son cuas de cita madre para tocar, si queréis, o de coleccionista. Luego aquí, en esta bolsita, tenemos algunas postales del grupo, con la captura del disco, una foto en directo, una foto de la banda, y una foto de un tío muy guapo ya puesto, que aquí puedes ver. No solo eso, sino que, en una de estas postales, si no me equivoco, tiene que venir. Aquí está. En la foto de la banda en directo, por ejemplo aquí, hay un código, que podéis leer con el móvil, ¿sabéis? Un código de descarga extra, con el cual podéis descargar algunas canciones extras, como una historia sin fin, cantada por, perdón, Estrella Fugaz, cantada por Leire Tejada, que cantaba conmigo una historia sin fin en Distinto Animal. También tenéis varias versiones de Estrella Fugaz en inglés, una versión de Como una llama en inglés también, y alguna sorpresita más. Así que eso es todo. Esta es la edición especial de nuestro vinilo, Averno, y yo creo que es una edición que está de puta madre. También deciros que todavía tenemos cervezas, ¿eh? Cervezas Mercury Rex que podéis pedirnos. Y ya sabéis que todo esto lo podéis conseguir a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo mercuryrex.com. Así que nada más, mercurianos. Esperemos que podáis adquirir este vinilo y el resto de productos Mercury Rex, que ya parecemos los keys, y nada. Un saludo muy grande. Arriba el heavy metal y espero que os guste esta nueva edición. Mercury Rex, Averno. 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 Gracias.